Acá vamos a salir del Cheichac Debo decir que voy a morir 5 años más temprano Este vlog empieza ahora en el East Side de Nueva York Donde sale el sol, para el otro lado del parque Hemos estado todo el rato Como para el lado donde se pone el sol No se si es una gran referencia Igual es como más fácil Más residencial, pero más fácil Están estos típicos tondos afuera del edificio Diciendo la dirección del edificio Es otro tipo de bonito Lo encuentro yo Ahora vamos a ir a comer, vamos a ir a un brunch Porque hay que comer antes de empezar a vaciar Y medio Y está super windy Estoy super tangish Y mírale cariño Aquí está Brook Brun Es espectacular He tomado un brunch Acá en un costado de una capilla Al lado del centro del parque Y nunca he tomado Un café tan rico Así que me lleve una bolsita por lo menos Al mismo tiempo Ella tiene poder Desde el universo Mind, body y soul Y él controla tu soul Y por eso Estaba aquí con la cámara en tu mano Y ella está diciendo Lovela y verdad Y ella está diciendo Lovela en frente de la iglesia Y ella vino de la iglesia Y ella vino de la iglesia Money talks Bullshit walks Y vino de tu parque Es verdad Buena Buena esa poesía Vamos a entrar al centro del parque Un parquecito chico Unas cosas pocas No? Go, go, go Go, go Thanks No hay problema Scorpio Unos los secretos del centro del parque Es esto Cada poste Tienen estos números Los dos los números Es la calle Que está más cercana El beige Y los dos los números Si terminan en par Está al lado este Y si está en par esta y para el lado oeste, estamos en la 96th Street, estamos para el lado oeste el dato saludo oye, no es por querer concentrarme en el lado negativo de las cosas pero va a ser un culo editar este episodio del vlog porque es un rincón de Super Park así que nos dimos un descanso, estamos acá en el Gran Cesped y frente mío está el Veldabier Castle que fue construido en el 1600 y tanto pero ahora está dedicado para la observación de la naturaleza lo cual está súper bien ahí hay un colega haciendo un timelapse hay colegas descansando un colega el más New Yorker que lindo podemos ver que se comía un churro neoyorquino hagamos un ruido primero yo el pesé salado ¿puedo probarlo? crujiente no, muy impresionante a ver churro, espérate chájate para acá porque hay luz a ver ¿qué tal? ¿está bueno? ¿está bueno? ¿me dejé clar? mmm es un buen churro no, 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 no no, no no, no volvimos a nuestro parque de basas de operaciones Brian Park No hemos salido de Midtown, cosa que debemos cambiar, estamos tomando un café, hoy día fue un día más tranquilo, hay demasiado por recorrer, que bulliciosa esta ciudad por la chucha, ¿verdad? Oliver, hey, hey, meow, meow, he loves to eat, come on, oh, you love the camera, yeah, that's alright, I love the camera too.